¡Hola a todos! Bienvenidos a un video de más de Pokémon Duel. Hoy, este, bueno, para empezar tenemos dos cofres, así que, bueno, dos boosters. Vamos a abrirlos. Prendemos el morado primero. ¡Oh! Un Vaporeon. Creo que no tenía Vaporeon. Creo que no tenía Vaporeon. No recuerdo, la verdad, pero creo, creo, y solo creo que es uno de los Illusions que no tenía. Pero bueno, tenemos otro cofre más, uno negro. ¡Ah! Ok. Talo, ok. Shop it, man. Y cinco de Carmonite esta vez, ok. Nada mal, nada mal, nada mal. La despuesada me dio veinte de Carmonite. Recuerden que cinco es el mínimo, pero sí, la despuesada me dio veinte, si no me equivoco, así que de vez en cuando no puedo tener suerte definitivamente. Pero bueno, vamos a ver qué me han dado acá, porque ya me deberían haber dado la cosa de si ahí está el OE3 Reward, mis cosas extras, pero bueno. En fin, vamos a jugar un par de batallas de liga normales. He estado pensando en qué gastarme mi material. Como saben, tengo en la tienda ya... ¿Cuánto es lo que tengo? Tengo tres mil ochocientos, puede ser. ¡Oh, no! Ya, casi que me sobra, casi que puedo llegar a una mega, este, cuatro mil trescientos cincuenta. No sé en qué gastarlo todavía, si les oyen esto. Y sé que hay gente que va a decir, pero ¿por qué no consigues a Gengar o Mega Gengar o no sé? ¿Alguno otro de estos? No lo sé, la verdad. No sé aún, no sé aún. Todavía no tengo candidatos de quién sería el próximo en ser comprado, pero por lo pronto sí que les voy a decir que hoy vamos a estrenar una cosa interesante en el deck. Y es el Mew Perfecto. Casi muero. El Mew Perfecto es porque al fin llegó a nivel cinco. Y ya no tiene mes. ¡Al fin! Así que nada, vamos a jugar un par de batallas de liga. Así que ya al fin... ¡Ay, Dios! Así que al fin no nos va a trolear con el Micromiss. Por lo menos Mew no. Digo, todavía quedan otros candidatos para eso, claro está. Pero al menos Mew no nos va a trolear con eso. Ok, este es claramente un bot. Este es Pat, pero bueno, normal que no salga un bot ahorita. Vamos a ver. Esta canción. Este, hablando de Mew. Hashtag, mueve el Mew. Vamos para arriba. Vamos, Pat se va a poner aquí. Oh, Pat. Cambiando las reglas del juego. Ok, Pat. Ya le ganamos. Ah, no me sorprende. Oh, no, Pat se arrepintió. No, el bot se arrepintió. Es como, oh, no, y esa jugada. ¿Cuándo sacó Mew? Ok, en fin, esta es un poco de gratis, claro está. Oh, Rainbow Booster. Ok, figura rara o más algo así. En fin, esto ya lo sabemos. Y vamos a desbloquear de una vez porque la verdad es que tal vez mañana lo podemos abrir. Ok, siguiente. Ok, siguiente. Nada mal. Fue como tener una... De un cofre Rainbow gratis, básicamente. Porque no está nada mal. Ok. Ok. 2832. Nuestro amigo japonés. De verdad, esa canción me gusta. Es bastante hype. Empiezo yo. Empezamos igual. Muevemos a Mew. Muevemos a Mew. Asumiré que me lo va a contrarrestar. Tiene que contrarrestarlo, si no ya gané. Me sería increíble verlo hacer algo similar a lo que hizo el bot. Ok, ahora vamos a avanzar con The Doxy. Si él tiene... Bueno, puede hacer... Bueno, Cold Block. Puede venirse aquí a la parte de la bandera y bloquear ahí. Puede traerme aquí a alguien y atacarme. Hay opciones. Tiene que irse más por los... O sea, irse por los seguros es lo más inteligente. Es que hay veces que hay gente que... Que se le pone aquí en la esquina y lo ataca. Y uno es como... Pero tengo el chance de no perder. Digo, te das cuenta de eso que sí, que sí. Pero bueno, todos los podcasts del mundo me están hablando hoy. Ok, Double Chance. Oh, Dios mío, si iba a ser eso. Aunque hizo Double Chance, por lo menos. Por favor, protect... Fly. Por ahora está bien. Miss o morado. Miss o morado. Ah. 100 en la cara. Ok. Lo veo. Señor... Señor Don Quazan. Quaz, Quaz. Vamos con Raikou. Da, pa, na, 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 na. Ta, na, 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 na. Ta, na, 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 na. Eh. Eh, eh, eh. Eh. Que la sesión es que no le salió Fly otra vez. Ok. Mm. Ok. Asumiré... Hurdle Jump. Dos Hurdle Jumps. Un Gold Block. Un Pokémon Switch. Un Double Chance. Me gusta esa repartición de cartas, ¿sabes? No puedo saltarlo porque obviamente me van a rodear Pues tal vez esto Un poco más defensivo, pero no está mal Él va a tirarme a alguien por aquí, supongo O atacar directamente Ok Vamos avanzando con Virision Entonces, ahora sí me va a tirar a alguien aquí Ahí el tal probablemente no agita Oh, wow No esperaba haber venido a Hitron Por el hecho de que Este Por el hecho de que Él Sirve para liberarse de cosas a veces Pero bueno, numéricamente también tiene sentido Me queda claro Vamos Raikou Oh, muy bien, muy bien Él Eso le acaba de doler terriblemente en su corazón Ahora a ver hacia dónde se va Porque Raikou viene a toda velocidad Pelea eléctrica, ok Creo que vamos a Hortlejumpearlo Sí Zabdos es un problema aquí Me queda clarisisisísimo Pero Al menos tenemos el chance De empezar a avanzar y presionar Ya sea con Raikou O con quien sea Pero tenemos ya el chance De empezar a avanzar y presionar Golblock con ¡Qué cool! Ok Perfecto Hasta cierto punto para mí Porque así puedo pasar a Zabdos Contra Zabdos Y eso está bastante bien Este Zabdos tiene 101 Lo que es un problema Para mí por lo menos 101 Vamos a cambiarles de avenida Quiero intentar tirar por el 101 De Virizion Vamos con double chance Si haces Zabdos Este japonés No está en el baño No Está poniendo tensión Uh, vas a atacar Amarillo De morado Por favor Bueno Casi De mi parte Un espacio para acá No plan 150 Si Los dos tienen 150 Interesante Nunca he visto la similitud Entre ellos dos Bueno Después de hacer esa observación Sobre la vida Viene Zabdos Con su 100 Ok Ok Esto es como cuando Goku pega el puño Contra el amigo Se quedan quietos Ese tipo de cosas Ok Hitran Voy a ignorar un poco Hitran por ahora Y voy a irme con double chance A lo que iba a hacer Anteriormente Si es que Virizion Se termina Moviendo Ahí está Que suerte Que suerte Asqueroso Que es esto No le podía salir Cualquier Es que hasta el ataque Amarillo No, amarillo no El ataque morado Tampoco me servía Pero igual digo Ok Hitran Todavía tengo chance yo Así que avanzo No voy a atacar Sigo teniendo gold block Sigo teniendo Etcétera Etcétera Así que lo voy a dejar Que él agarre esa esquina No creo que empiece a avanzar Por esa esquina No creo Ok Muy rara esa actitud Así que mejor voy a ponerme aquí Quedarme aquí quietecito Por si acaso Hitran se pone un poco raro Hitran quiere saltar Y matar a Virizion Ok Es inteligente Lo veo No sé si hacerlo Quiero hacer ex attack Con Virizion A Zapdos Por ejemplo No, cancelalo Vamos a Es que van a matar a Virizion Vamos a Virizion para atrás Zapdos no va a morir En este momento A menos que lo vayan a atacar Pero si es que alguien lo va a atacar Pues bueno Bien por ellos Para que no rodeen a Virizion A veces hay que ser pacientes Espero que disfrutas Eso sí Si Hitran se mueve A la par de Mew Virizion puede llegar Y rodearlo a él Ok Ahora él viene y ataca Pero nosotros Lo vamos a ganar Técnicamente Ay no sé yo No sé yo Bueno hagámoslo Qué lástima que no tengo Alguien para salir Para poder rodearlo Así directamente Voy a agarrar la esquina No me fascina Yo tengo todos Al frente de él Y él tiene todos Al frente mío Así que me da Un poquillo de miedillo Esa es la realidad Esperable Esperable más aún Por lo que pueda ser Zapdos ante ¿No atacó? ¿Por qué me moví? Qué estúpido que soy Dios mío Ay Dios Qué fuerte Qué fuerte Se los juro que Como Mew estaba aquí arriba Yo dije Oh lo voy a ir a rodear Si lo pongo abajo Ay qué fuerte 50 Ah bueno claro Claro que ahora Ya no tenemos misa Se ve muy rara Esa ruleta Sin nada Es extraño A ver 110 y 50 Es lo que tiene Este hombre No Terminar el turno Más raro de la vida Probablemente Todavía podemos Rodearlo con Viricio En el próximo turno Pero Turno raro Es decir poco Turno raro Es decir poco Este Hurdle Jump Dejó La masa de bichos Que hay aquí Me atemoriza un poco No lo voy a negar ¿Saben qué? Extra attack Por el 102 Básicamente Si soy honesto Vamos para allá Ay qué asco Qué asco Qué asco Cuánto asco Dios mío El asco El asco Zapdos Eres el siguiente Mal No se la va a quitar El miss Porque ya está Nivel 4 Creo Así que en el miss No se la va a quitar Ay qué dicha Vaya vaya Qué dicha Ok 101 y 50 Tenemos que 70 y 50 O ciclón y blanco O Alguna cosa de esas Porque si no ya estamos GG Qué mal Tenemos un Buen chance Con Zapdos arriba Ok Lo compro Lo compro súper bien De hecho mejor Porque lo tiró para la banca No lo va a poder sacar Y yo voy a tapar Con Zapdos a Zapdos Ahora el problema es que igual Tiene a Ho aquí abajo Ho Ho Oh Abajo Oh Ok Por favor Ciclón Magma Slide Oh Y él agarra mi puesto Él me mueve Pero él Él me mueve ¿No? Sí me mueve a los espacios Creo Oh Oh Cómo lo odio Lo odio Tengo que ser Gold Block Gold Block Sí por favor El problema es que No Esto ya está GG Porque ya Con Ho baja Y ahí muere Zap Este Sí ya era GG Muy bien hecho Muy bien hecho Dios mío ¿Por qué tanta notificación? ¿Por qué tanta notificación? Whatsapp ¿Por qué se descontrolan Cuando estoy grabando un video? Excelente Ya va Que ya vienen más mensajes A ver Silenciar Esta gente Pero este man ¿Qué le pasa con su vida? No, no Ya chao Chao Ni lo voy a dejar Ni lo voy a dejar A ver Vamos a ir a hacer una más No estuvo mal Ojo que no estuvo mal Nada más que sí que tuvo 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 suerte con ese nivel No se los voy a negar Que había otras jugadas Probablemente sí Relájense Relájense Persona que está Escribiendo en este momento Juni ¿Pudiste técnicamente Haber hecho en el minuto? No sé qué No importa Tranquilo No importa la jugada Que pude haber hecho Porque ya no se puede hacer Así que aquí importa En fin Siguiente Es pequeño Ok Si están hablando De una incursión Así que bueno Da igual Nada importante La verdad A ver Western's Deck Alguien más normal Gracias Gracias Tiene un montón De X-speed Tiene un montón De X-speed Así como observación Rápida Quiero ver sus Plates Empiezo Job Ok Vamos al mío Sí Tiene varios X-speed Invisibility Cave Y Double Chance Qué curioso Deck en general Él hace Uno Dos Tres Los riesgos De la vida Es que me puedo mover Para acá Y yo le gano El siguiente turno Él no me gana En este turno Pero Pero Ok Ok Una más 16 minutos Si hagamos Una más Bueno Tres Técnicamente Muy técnicamente Si hagamos Una más No sé Qué decirle Sobre eso No sé Qué decirle Sobre eso Ok Otro amigo Japonés Ya estamos Viendo una Tendencia Aquí Bueno Que este es Un amigo Japonés Más normal El otro Un amigo Japonés De 2800 Empiezo Todas las empiezo Yo Y todas las Podemos empezar Igual Mío Por la izquierda Solo tiene Bueno Tiene latias Latias puede ser Molesto Muy molesto Muy Molesto Ok X-Defend Ok Creo que eso hace Que no se pueda Noquear este turno Ok Lo veo Lo veo Ok No sé por qué Tan viejo Cerrado Pero ok Bien Vas a poder Herald Jump Por ejemplo Así que no Vamos a intentar Aplicar la misma Situación que hace Un rato Por el hecho Que lo veo Un poco Extraño En su manera De jugar Me puede tirar Cualquiera Y ganarme Con básicamente Que cualquiera Pero a Deoxys No le van a ganar Este japonés Parece estar Queriendo entrar Al baño Esa es la diferencia Para quienes no Entiendan eso Este Lo siento Hasta luego Y ese le va a doler En la vida entera Esto Esa es una de esas cosas Es como una patada En la entrepiedad Eso es lo que Acabamos de ver Prefiero atraparle La entrada Igual Moltres no va a llegar Yo sé Yo sé Yo ni protesta Lo sé Lo sé Ah Tenemos que defender Con Mew Yo creo que La poposía un poco Por tirarme tan así Con eso Pero Ah La poposía En el sentido De que Me va a Poner presión Pero Puedo resistir Esa presión ¿Verdad que sí Mew Con por ejemplo Amarillo Y morado Oh Eso también vale 50 y miss Es muy popular Esa otra Vamos a tirar A nuestro amigo Raikou Ok Es Reshiram 170 Bien Por él Vamos con Zapdos Por este otro lugar Ya él no tiene más caminos Que estos dos Lo que es Buenísimo Ok Ese Magmar Voy a darle double chance Por si acaso Porque Ya me conozco Ya me conozco Ok Morado o amarillo Le puede ganar Solo blanco no Y miss obviamente tampoco Eso es Aunque nos quema Pero eso es Uno menos Solo queda el deoxys de defensa Que es un poco jodido Pero bueno Solo tira doxys de defensa Ok Pasamos de ver una estrategia De un montón de doxys de speed A este Ahí está Ok No voy a atacarlo Nada más me voy a quedar aquí Viéndolo Cara a cara Frente a frente Legendario Legendario Aquí lo único no legendario Es Magmortar Hay que decir Genial Porque Magmortar Me encanta Tiene sentido Pero Oh El poder de deoxys Y ahora sube Raikou Tiene toda la electricidad A la par Ese deoxys de defensa El poder de deoxys Ok Amarillo morado Se encuentra el Psycho Barrier Que es lo que más se pone Espera Así mismo Ok Vamos a subir con Virision Por si acas Ok Este man está odiando su vida El morado lo que hace El perdón No el ciego A ver Que es Gains weight Ajá Y counter es que si el ataque es 20 o más El otro es noqueado Ok Tiene sentido Que lo quieras hacer Pero quiero prepararme Por si acaso Lo termina haciendo Bueno Va a salir Amarillo morado Que dicha Casi Bueno no Es que es lo mismo Igual hubiera funcionado Con blanco O con lo que sea Me quedo por aquí No Yo me voy a quedar aquí A ver si se acuerda Que Virision Lo puede saltar Si se acuerda Muy bien Amigo Haciendo la tarea Termino mi turno La presionando Oh Ahora tengo que decir Cual de los dos va a defenderlo Termino el turno Bueno no No tengo que decir Porque Zapdos puede volar Zapdos pudo haber volado Todo este rato Zapdos pudo haber volado Todo este rato Eso fue tontería Personal Y de nadie más Que tonto Morado Y blanco Ay Que asco Que asco Que asco Que asco Eh Zapdos para acá Ajá Termino mi turno Estamos bien Pero hay que hacerlo bien Suena tonto Lo sé Lo sé Pero es que hay que medirse Muy bien las cosas Ok El va a estar perdiendo turnos Claro me queda Voy a hacer Cambiar a Zapdos por Lugia Porque Me quito lo quemado Así que ya no estoy quemado Ya no hay nadie quemado En este momento Entonces es muy bonito Entonces es muy bonito Muy genial Si Y Zapdos va a subir Volando Para estar de nuevo ahí Y aquí en el flanco izquierdo Bueno Derecho Bueno izquierdo Derecho No te pongas a gastar tiempo Sería muy asqueroso Se va por Por Deoxys Ok Estoy pensando Si es mejor idea Si matan a Deoxys A ver Tenemos dos opciones Agarro esquina Y no dejo que salga Moltres O me pongo Es que Ok Quiero bloquear Quiero bloquear 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 No 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 Esquina Esquina Dios Dios Porque puedo ponerme a la par Y luego mover a Raikou Pero que pasa si Mew Le saca amarillo al morado O que pasa Todavía puede hacerlo Me queda clarísimo Pero Maldito Mew Asqueroso Por favor Lugia Por favor Bien Lugia Bien Lugia Dios Buena decisión de mi parte Avanza Zapdos No voy a quitarme de esas esquinas Estás soñando el amigo No 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 Yo voy a venir Con mis propias reglas Por aquí Sígase moviendo de un lado al otro No me importa Viene a atacar Amarillo morado Psycho Barrier Se quedó con espera Esto es un poco triste Esto es un poco triste Música triste Música triste Por favor No sé si me voy a acordar ponerla Tal vez no Nada Esto no va a poner Ajá Ahora estamos nosotros aquí Se cambiaron los papeles Ven por mi bandera No Yo es que lo vi venir Carajo No pasa nada No pasa nada Él está obviamente En las de perder Este A ver Tiene hurdle jump Tiene hurdle jump Ok No vamos a hacer eso Vamos a un millón espacio Nada más No hagamos tonterías No hagamos tonterías Es esta batalla ¿Por qué has movido a Mew? Era sacar a Virizion Bueno En fin El comeback histórico Más grande De la maldita historia Valga la redundancia Hay que decir algo Él solo se mueve Uno Ok Ahora necesito que Raikou resista Se me olvidó que él solo se movía uno Si les soy honesto Yo hubiera hecho esto hace rato Pero se me olvidó que se movía uno Tenía en la mente que se movía dos Creo que él también Pero bueno Qué estúpido Dios mío No puedes hacer un comeback aquí Lo siento No te va a funcionar Maldito japonés X-Attack Por favor Raikou Por favor Raikou Por favor Raikou Por favor Dodge también me sirve Bruce también me sirve Dios Que Hubiera sido La peor Peor pérdida De toda la historia De este juego Pero ahí está Espero que les haya gustado Fueron tres wins Y bueno Una pérdida contra el otro japonés Pero un gane Contra Japón Vamos ganando a Japón Normalmente Pero bueno Si les gustó el video Recuerden dejar su like Estuvo Estuvo fea Ese final No voy a decir nada más Juni Técnicamente en el Dread Pero en el último turno ¿Pudiste ver? Ya relajen Recuerden que Todos los días hacemos Pokémon GO Salvo los domingos Normalmente Pero Dejen su like Si quieren ver más de Pokémon Duel Dije Pokémon GO Pokémon Duel Y nada Nos vemos muy pronto con más Y en el próximo video Ah no Un momento Esperen Un momento Ya estaba despidiéndome yo Pero es que se abrió un cofre De estos de llaves Así que Vamos a abrirlo De una sola vez Bueno Se abrió No se desbloqueó Y es un Aaron Ok Combi Ok Nos vemos en el próximo video Adiós No se desbloqueó 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 Gracias.